Música Ando buscando un amor para sentirme feliz Quiero encontrarte mi amor para poderte decir Donde estas mi vida, donde estas mi cielo Que no te puedo encontrar Te busco en las noches, te busco en mis días Que no te puedo encontrar Donde estas mi vida, donde estas mi cielo Que no te puedo encontrar Música Ando buscando un amor para sentirme feliz Quiero encontrarte mi amor para poderte decir Donde estas mi vida, donde estas mi cielo Que no te puedo encontrar Te busco en las noches, te busco en mis días Que no te puedo encontrar Donde estas mi vida, donde estas mi cielo Que no te puedo encontrar Música Y un saludo para el maestro de maestros Don Jaime Toaza Escúchalo Música Olvídate 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 de mi Olvídate 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 Yo te perdone, déjame vivir la realidad Por culpa de tu amor, tú me hiciste llorar Por culpa de tu amor, por culpa de tu amor Tú me hiciste llorar, tú me hiciste llorar Por culpa de tu amor Olvídate, olvídate, olvídate de mí Ya no quiero saber más de ti No me brindes más tu falso amor Ya no quiero saber más de ti No me brindes más tu falso amor Que yo te amé, que yo te amé Que yo te amé es verdad Todo, todo yo te perdone, déjame vivir la realidad Todo, todo yo te perdone, déjame vivir la realidad Por culpa de tu amor Tú me hiciste llorar Tú me hiciste llorar Por culpa de tu amor Por culpa de tu amor Tú me hiciste llorar Tú me hiciste llorar Por culpa de tu amor Tú me hiciste llorar Te bailo Te bailo Para tu amor Gracias por ver el video.